hoy te hablaremos sobre una publicación de dana paola que compartió con todos sus fans y que está dando de qué hablar pues lo están viendo como una forma de disculparse con tinie esto es la cantante dana paola continúa trabajando para agradar a sus más de 27 millones de seguidores en instagram con sus canciones sin embargo en esta oportunidad la artista americana está en el centro de todas las miradas por una publicación que decidió compartir en sus historias de instagram y que casi al instante fue asociada con tinie esto es el sebastián yatra resulta que muchos se ha dicho sobre lo que ocurrió entre dana paola y sebastián yatra algo que realmente sólo saben ellos por más rumores o suposiciones quienes saben la verdad detrás del vínculo que los unen son los protagonistas sin embargo la frase que ella ha decidido compartir fue como un detonante para formular una teoría no fue culpa mía sólo estaba jugando escribió dana paola en una publicación y todos juran que fue su manera de decirle a tinie que ella no ha tenido la culpa de todo lo que pasó y se dijo con sebastián yatra en una entrevista que la cantante mexicana dio hace unas semanas atrás aclaró que no hay romance con sebastián yatra también reveló que no hay rencor continuo ella en ese momento dijo yo la respeto muchísimo me encanta su música yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos aunque no la conozco personalmente conocí a mi amiga y agregó para los fans por favor que entre fandom no haya odio porque el mundo necesita más amor por ello para dejar claro que no tiene malos sentimientos contra la argentina la cantante mexicana sorprendió a sus fanáticos al cantar fresa uno de los más grandes éxitos de tinie amo esta canción dijo dana después de interpretar la canción será que esta es una de las maneras de decirle a tin esto es que ya no tuvo nada que ver con la separación de la argentina y su novio sebastián yatra háganos saber sus comentarios sobre este tema si este vídeo te ha agradado te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado hasta la próxima